La cantante Es fácil Socarrón, socarrón Ah Pero no sé cómo se llama, claro Es que es un sonido, claro Pero me acuerdo de... Pero claro, ¿cómo se llama esa canción? El chicharrón Sacarrón Tengo ni idea No, esta mierda la he escuchado Para un momento que podíamos tener Donde alguien cantase bien Como venga alguien a decirme que el Pimpín Tiene una letra poco currada Me enseño esto, ni letra